Gracias. ¡Fin! ¡Firme! 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 En el barco del acto de conmemoración del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, recibimos al señor Presidente de la Nación, Doctor Javier Milei. ¡Firme! 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 Acompáñala al señor Presidente de la Nación. El señor Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Macri. La señora Vicepresidente de la Nación, Victoria Villarruel. El señor Ministro de Defensa, Luis Petri. El señor Jefe del Estado Mayor Conjunto y señores Jefes de los Estados Mayores Generales de las Fuerzas Armadas. Señor Presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem. Señor Jefe de Gabinete de Ministros, Nicolás Pose. Señor Ministro del Interior, Guillermo Francos. Señora Ministra de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Diana Mondino. Señor Ministro de Salud, Mario Russo. Señora Secretaria General de la Presidencia de la Nación, Karina Milei. Señor Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Isaac Xavier Julián. Señor Jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea, Mengo Fernando Luis. Señor Jefe del Estado Mayor General de la Armada, Alievi Carlos María. Señor Jefe del Estado Mayor General del Ejército, Presti Carlos Alberto. Acompañan además veteranos y familiares decaídos, autoridades del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, autoridades nacionales, miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Señoras y señores, bienvenidos todos. A continuación, los invitamos a entonar las estrofas de nuestro himno nacional argentino a cargo de la fanfarria Alto Perú del Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín. La ciudad deano, la ciudad de la Fuerza Aérea, Juan Carlos María. ¡Vamos! 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 Invitamos a continuación al señor Presidente de la Nación, Doctor Javier Milei, junto al señor Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la señora Vicepresidente de la Nación, el señor Ministro de Defensa, el señor Presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, los señores Jefes de las Fuerzas Armadas, a dirigirse hasta la placa al Soldado Desconocido, donde se realizará el saludo de forma. Also, desde ahora, que leπente de la Nación tiene la señores de la Nación, ¡Presente! ¡Presente! Seguidamente... ...avanzarán hacia el monumento... ...todas las autoridades. ¡Presente! 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 Seguidamente procede a trasladarse al señor Presidente de la Nación junto a la señora Vicepresidente de la Nación y demás autoridades. A continuación escucharemos las palabras del señor Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Macri. Buenos días a todos, señor Presidente, Vicepresidente, autoridades del Gobierno Nacional de la Ciudad de Buenos Aires, autoridades de las Fuerzas Armadas, veteranos de Malvinas, familiares, buenos días. En nuestra ciudad se encuentra emplazado el kilómetro cero, casi en el mismo meridiano, pero 1.913 kilómetros al sur están unas islas famosas, como en su célebre poema Borges llamó a las Malvinas. A pesar de la distancia que nos separa de ese suelo, esa distancia se acorta y se vuelve una presencia intensa en el corazón de cada argentino, que lleva muy dentro suyo ese suelo más querido de la patria en su extensión. Allí, más precisamente en Darwin, un campo sembrado de cruces blancas es regado por el gélido mar austral. En esa tierra irredenta descansan, en un silencio que sólo el viento interrumpe, los restos de nuestros héroes caídos, cuyos nombres están, ante nuestra mirada, inmortalizados en este cenotafio. Un pasado sin duda heroico de derechos, de agravios, de próceres de bronces, de aniversarios de demagogos y de símbolos, continúa escribiendo Borges. Malvinas es mucho más que un símbolo, este es mucho más que otro aniversario. Es una jornada de reflexión y de sentido homenaje a los caídos y también a los sobrevivientes de una guerra tan dolorosa como a veces incomprensible. Sí, Malvinas duele aún en el recuerdo de los caídos en combate, de los que murieron en el mar, de los que nunca regresaron a su hogar ni a sus familias, o, si tuvieron la suerte de hacerlo, ya no fueron los mismos al volver. Muchos se enfermaron, incluso fallecieron en el anonimato. Creo que el tiempo nos ha dado, nos ha permitido como nación ponerlos en el lugar de héroes y saldar parte de nuestra deuda histórica con ustedes y con ellos. El gobierno los usó como una herramienta política de su relato triunfalista y cuando el resultado de la guerra no fue el que nos habían hecho creer, los trajeron escondidos, en la oscuridad cómplice de la madrugada. De hecho, se bajaron de los aviones e iban en colectivos que, como ustedes mismos describen, tenían muchas las ventanas tapadas con diarios, como si no hubiera que mostrarlos. No nos va a alcanzar el tiempo para pedir disculpas a los que se fueron como héroes y volvieron escondidos a la madrugada. Y por eso estos días son también tan relevantes. Queridos veteranos, hoy les decimos que son el orgullo de todo un país que, en esta y en cada ciudad, en cada pueblo, les rinde este homenaje de gratitud por su heroico servicio a la patria. Señor Presidente, señora Vicepresidenta, cuenten conmigo para seguir haciendo que ellos ocupen el lugar que nunca debió negárseles. Me comprometo a avanzar en el ordenamiento y la actualización del padrón de veteranos nacidos y radicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para brindarles el apoyo y el reconocimiento que merecen, porque también esta ciudad tiene una deuda con ustedes. Cuente también con nosotros para mantener vivo el irrenunciable reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas, Georgia del Sur, Sandwich del Sur y de sus espacios marítimos circundantes, convencidos de que el diálogo y la concordia son el camino de la libertad y la paz entre las naciones y los pueblos civilizados, nunca más la barbarie de la guerra y la violencia. Un gracias profundo a nuestros héroes de Malvinas, que hoy y siempre nos recordarán que las Malvinas son argentinas. ¡Viva la patria! 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 ¡Viva! Acto seguido, hace uso de la palabra el señor Presidente de la Nación, doctor Javier Milei. ¡Viva la patria! 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 Argentinos, hoy estamos aquí reunidos a 42 años del inicio de la guerra de Malvinas, para conmemorar y rendir homenaje a nuestros héroes, a los caídos en combate y a sus familias. El mejor homenaje a los que dieron la vida por nuestro país es defender el reclamo inclaudicable por la soberanía argentina sobre las Malvinas, Georgia del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. Pero un reclamo real y sincero, no meras palabras en los foros internacionales con nulo impacto en la realidad y que solo le sirven al político de turno para impostar un falso amor por el país. Nos hemos cansado de escuchar a lo largo de las últimas décadas políticos que se golpean el pecho defendiendo nuestro justo reclamo por las islas, sin que tenga un solo resultado para mostrar después de todos estos años. Para que los reclamos soberanos sean escuchados y respetados, es condición necesaria primero que el país y su dirigencia sea respetada, ya que nadie tomaría en serio el reclamo de defaulteadores seriales, corruptos o dirigentes políticos que más que una visión de país lo que defienden es un modelo de negocios. Para que una nación soberana sea respetada en el concierto de las naciones, hay dos condiciones esenciales que deben darse. Esa nación debe ser protagonista del comercio internacional y también debe contar con fuerzas armadas capaces de defender su territorio frente a cualquiera que intente invadirlo. Nadie escucha ni respeta a un país que solo produce pobreza y cuyos políticos desprecian a sus propias fuerzas. Argentina, producto de la dirigencia política de las últimas décadas, no ha cumplido con ninguna de las dos condiciones que acaba de señalar. No es coincidencia que poco y nada se haya avanzado en el reclamo por nuestras islas. Somos, después de décadas, el primer gobierno que se hace cargo de esta situación y que tiene un rumbo claro para ser un país realmente próspero y soberano. No hay que irse muy lejos ni inventar nada nuevo. Hubo una generación de dirigentes en nuestro país que hoy recordamos como la generación del 80, que consolidó nuestra soberanía territorial y nos marcó el rumbo para cumplir tamaña tarea. De esa generación, la principal inspiración para nuestro reclamo de soberanía es el gran general Julio Argentino Roca, el padre de la Argentina moderna. De esa generación, la principal inspiración para nuestro reclamo de soberanía, como decía, es el gran general Julio Argentino Roca, el padre de la Argentina moderna. Él comprendió como nadie el mandato de una economía próspera y de unas fuerzas armadas respetadas como base de una nación grande. Este 2 de abril, y en homenaje a nuestros veteranos y sus familias, tenemos que retomar su ejemplo. Argentina es el octavo país más extenso del mundo, tiene soberanía plena sobre nuestros más de 3,5 millones de kilómetros cuadrados, requiere de una economía pujante y vigorosa. Una economía que genere riquezas y oportunidades en cada rincón del país. No existe soberanía sin prosperidad económica y como muestra toda la evidencia empírica, no existe prosperidad económica sin libertad económica. Justamente en materia económica, los presidentes de la llamada generación del 80 no hicieron otra cosa que lo que nosotros proponemos hoy en día. Un Estado restringido a sus funciones esenciales y libertad para producir, trabajar, comerciar y circular. Gracias a ellos, Argentina se pobló, hubo orden, progreso y oportunidad a lo largo y ancho de la patria. De ser una tierra de bárbaros, pasamos a ser una tierra de oportunidades para millones de inmigrantes que llegaron para forjar su propio destino. Todas las reformas que impulsamos hoy son para que los argentinos volvamos a ser libres y de esta libertad surja una nación fuerte y próspera con poder real para reclamar por su soberanía y ser respetada por otras naciones. Pero como demostró el presidente Roca, la economía por sí sola no alcanza. No hay soberanía, no hay respeto internacional por nuestros intereses si la dirigencia política hace hasta lo imposible para ensuciar el nombre de nuestras Fuerzas Armadas. En los años donde se consolidó nuestra soberanía, las Fuerzas Armadas eran valoradas por el conjunto de la dirigencia y por la sociedad. Vestir un uniforme era motivo de enorme orgullo. La política ha querido borrar esto de nuestra memoria colectiva, hostigando y humillando a nuestras Fuerzas. Pero, ¿qué reclamo por la soberanía es posible si la dirigencia de un país se dedica a menospreciar y hostigar a sus Fuerzas Armadas? ¿Qué homenaje a los héroes de Malvinas puede ser sincero si en simultáneo el Estado financia grupos y organizaciones que no hacen otra cosa que desprestigiar a nuestras Fuerzas? A los héroes de Malvinas y a nuestras Fuerzas Armadas les digo, ese tiempo se ha acabado. Ustedes son motivo de orgullo para nuestra Nación y en esta nueva Argentina tendrán el respeto que les ha sido largamente negada. Pero además, no quiero que el respeto a las Fuerzas Armadas y a los héroes de Malvinas sea monopolio de un espacio político. No. Nuestros militares y veteranos se merecen algo más grande y duradero que eso. Por eso convoco al conjunto de la sociedad y a la dirigencia política a que este 2 de abril inauguremos una nueva era de reconciliación con las Fuerzas Armadas que trasciende a este gobierno. Una era que rinda homenaje sincero a sus héroes, dándole a las Fuerzas Armadas el lugar, el reconocimiento y el apoyo que se merecen. Una era donde el apoyo a las Fuerzas Armadas venga acompañado de una economía próspera y pujante, para que puedan contar con los recursos y las tecnologías necesarias para defender a nuestra patria con dignidad. Una era donde estemos a la altura del sacrificio de nuestros héroes y caídos, donde ellos puedan ver desde el cielo o la tierra una Argentina próspera y grande de nuevo. Una era en la que cada argentino en cada rincón de nuestro país sienta gratitud frente a aquellos que por vocación deciden vestir los uniformes de la patria y enaltecer los colores de nuestra bandera. El primer paso de esta nueva doctrina lo daremos el 25 de mayo en la Docta, en la provincia de Córdoba, donde firmaremos el Pacto de Mayo, estableciendo las 10 políticas de Estado del nuevo orden económico argentino y para el que quiero extender una invitación especial no sólo a los miembros del Estado Mayor Conjunto y las Fuerzas Armadas, sino también a las organizaciones de veteranos de Malvinas para que sean testigos y estandarte de la nueva Argentina. Para finalizar, quiero reiterar nuestro reclamo inclaudicable por las islas y me comprometo a que durante nuestro gobierno podremos tener una hoja de ruta clara para que las Malvinas vuelvan a manos argentinas. A los veteranos, a sus familias y a todos los que visten un uniforme en defensa de la patria, quiero agradecerles su servicio en nombre de todo el pueblo argentino. Que Dios bendiga a los argentinos y que las fuerzas del cielo nos acompañen. Muchas gracias y ¡Viva la libertad, carajo! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.